Abre tu voz, con tu confianza En tu sueño, con tu alegría Con tu alegría, con tu alegría Abre mi cara, mi cara Por el cambio que está aquí Para verte, te vestí Puedes que he vivido y amado Deseos conocidos Y voy vuelto a su espiritual Pobres, te necesito con tus veces Necesito tu cariño Necesito tu vida En tu alegría, con tu alegría En tu alegría, en tu alegría Banco de Blalos En tu alegría, en tu alegría Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.